Bueno, bueno, vamos a comenzar. Buenos días, bienvenidos nuevamente a un cenario más de la Academia de Ciencias Agrícolas. Buenos días a los que nos están viendo también por la plataforma Zoom. El día de hoy, pues, tenemos el honor de que esté con nosotros el doctor Raúl Rodríguez Herrera. Él es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y, pues, bueno, antes de comenzar, voy a permitirme leer una pequeña enseñanza del del doctor Raúl. Él es profesor de genética y biología molecular en la Universidad Autónoma de Coahuila. De formación es ingeniero agrónomo y maestro en ciencias por parte de la Universidad Autónoma Arturo Narro. Sí, Arturo Narro, ¿no? Arturo Narro. Tiene un doctorado en filosofía en la Texas A.M. University, en Estados Unidos, e igualmente realizó estudios de doctorado en la misma institución. Dentro de sus líneas de investigación y principales logros, podemos destacar el desarrollo de diferentes variedades de sorbo. además, ha participado activamente en el desarrollo institucional, en la creación, por ejemplo, de la maestría en ciencias químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, la maestría en ciencias y tecnología de alimentos también de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el doctorado en biotecnología de la misma universidad y de la carrera de ingeniería de igualmente la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene más de veinticinco solicitudes de patente, de las cuales tres de ellas ya han sido otorgadas. Ha participado en el comité de tesis de más de trescientos estudiantes. Cuenta con una productividad de más de trescientos setenta y cinco artículos JCR, sesenta y uno artículos de divulgación, ciento veinte capítulos de niños y ocho y ocho niños. Su investigación se centra en la genómica vegetal y microbiana y alimentos funcionales. Dentro de sus principales reconocimientos está el premio a la mejor investigación por parte de la PCC NSA de San José, Costa Rica e igualmente un premio de la misma categoría por parte de El Salvador. Además, ha sido un premio nacional en ciencia y tecnología de alimentos por parte de Conacyt Coca-Cola en el año dos mil tres, premio nacional agrobío dos mil cinco, premio estatal a mejor proyecto terminado de la COESI en el dos mil cinco, ha recibido algunas medallas como la Miguel Ramos Ariste en dos mil dieciséis y Mariano Narváez en dos mil dieciocho. Ha sido este invitado como host of honor por la Universidad de India, la Universidad Cano de India en el dos mil diecisiete, es coordinador nacional de la red de proteína microbiana de la SADER y fue nombrado investigador del año por la Universidad Autónoma de Coahuila en el año dos mil veintiuno. Es el nivel tres del Sistema Nacional este de investigadores y este pues es referi y editor de revistas científicas indexadas al JCR. Doctor Raúl, pues sin más, este agradezco nuevamente que nos nos dé el honor de de esta plática y sin más pues le paso los micrófonos para que pueda comenzar con su charla. Muchas gracias, buenos días a todos. Primero que nada, debo de agradecer al doctor Luis por su amable invitación para ofrecer una conferencia al en este prestigioso centro CIMNOR de La Paz, Baja California, esperando que lo que hemos, un poco de lo que hemos hecho aquí en la Universidad Autónoma de Coahuila, le sea de utilidad. Como ya saben, el título de la conferencia es genómica como una herramienta para disminuir amenazas a la seguridad agroalimentaria. ¿Pero qué es la seguridad agroalimentaria? Pues se define como una situación en donde todas las personas en todo tiempo tienen acceso a alimento suficiente, que sea seguro y nutritivo para cumplir sus necesidades diarias. Aquí, aunque es un poquito viejito este mapa, tenemos un mapa de la seguridad alimentaria, del riesgo de la seguridad alimentaria en diferentes partes del mundo. Como vemos, los que menos problemas tienen son esos países países que están en verde, principalmente Europa, el norte de América, Australia, Japón, coincidentemente, pues son de los países más ricos, pero también son de los que más invierten a la agricultura. Y tenemos grandes segmentos que están en este, en el siguiente nivel de riesgo de seguridad, que es el naranja, que tiene un modo de dado riesgo, países en donde ya es un color más, este, anaranjado, más, este, más fuerte, tirándole al rojo, y este, y los países que están en riesgo de seguridad alimentaria grave, como son aquellos que están en rojo, principalmente algunos del África Subsahariana, y a otros como Afganistán. Este, podríamos decir que a veces, este, países que tienen mucho dinero no tendrían problemas de, de alimentos o de estar en riesgo de seguridad alimentaria, pero tenemos el caso de algunos países, este, árabes, principalmente Arabia, o los Emiratos Árabes, en donde, este, pues el ingreso per cápita es muy alto, pero están dentro de, de riesgo moderado de seguridad agroalimentaria. En Latinoamérica, por, en su gran mayoría, este, está en mediano, moderado riesgo de seguridad agroalimentaria, y hay algunos casos como Chile, este, que está en menor riesgo de, en bajo riesgo de seguridad agroalimentaria. Pero, no confundir seguridad agroalimentaria con inocuidad agroalimentaria. La inocuidad agroalimentaria se refiere a la contaminación que puede tener la materia prima, este, puede ser una contaminación por metales pesados, por alguna toxina, un tóxico, o, o también puede haber en el alimento patógenos, o que se dañen durante el proceso, el procesamiento de alimentos, tal vez que haya ahí un, un pedazo de algún anillo de la persona que está manipulando el alimento, o que haya una contaminación cruzada. En el caso de la seguridad agroalimentaria, se refiere más a la disponibilidad del alimento. Entonces, es, está regulada por la utilización que le damos al alimento, por el, exceso que se tiene al alimento, y el dinero o la disponibilidad que tenemos para comprar ese alimento. Este, durante la utilización del alimento, este, tiramos desgraciadamente mucha comida. La, hay, las, la pérdida durante la post cosecha es muy alta. Caso extremo es la lechuga, en donde más del 90 por ciento de la lechuga que se produce, que se vende, que se sirve, se desperdicia. Ambos, tanto inocuidad como seguridad, están afectadas por la pobreza y por el cambio climático. ¿Y cuáles son los componentes de la seguridad agroalimentaria? Pues ya dijimos la disponibilidad, y ahí, este, involucra los, la producción de los que ustedes son parte para la producción de alimentos, el procesamiento, no solamente basta producirlos, tal vez tenemos que procesar algunos, este, alimentos para preservarlos y tener mayor disponibilidad. disponibilidad de ellos. El, el problema del agua, que ya es muy grave, este, los suelos cada vez más empobrecidos, entonces necesitamos un buen manejo del, del suelo y del agua. El comercio y el almacenamiento. En cuanto al acceso, pues está lo del transporte, la distribución igualitaria, el mercadeo, la disponibilidad para poder comprar, es decir, el poder de compra. Y en la utilización, pues están los buenos indicadores de la, los indicadores de la buena salud, la nutrición de los alimentos, la objeta nutritiva son los alimentos, la inocuidad del alimento y la calidad, el uso del agua potable, la sanitización. Estos son diferentes los componentes de la seguridad, seguridad alimentaria. ¿Por qué es muy importante tener esto en mente? En el mundo, para el 2015, teníamos alrededor de 800 millones de personas con desnutrición. Lamentablemente, de estos, de estas personas desnutridas, nueve de cada diez viven en países en desarrollo. Las causas de ello es, una de las causas es la pobreza. Alrededor de 900 millones de personas viven con menos de dos dólares por día. Los sistemas económicos dañinos, sistemas como barreras arancelarias, precios de garantía injustos, los conflictos políticos. Se estima que más de 200 millones de personas actualmente son refugiados en otros países y entonces tienen graves problemas de alimentación. El crecimiento de la población, aunque en muchos países, el crecimiento de la población va a la baja, todavía tenemos países como la India. La India acaba de rebasar a China como el país más poblado. Desafortunadamente, este, pues, todavía en la India hay grandes desigualdades. Un ejemplo es Hyderabad y Saiderabad. Las dos ciudades es, solo las divide una calle y es como si estuvieras por un lado en Estados Unidos y cruzando esa calle estarías en uno de los países más pobres del mundo. Las políticas agrícolas y alimentarias. Muchas veces la sobreprotección de la agricultura y principalmente los bajos precios, el precio no adecuado de un producto agrícola, este, afecta demasiado y no digamos el cambio climático. El número de personas pobres en el mundo no ha disminuido mucho a través del tiempo y vemos que anda rondando los 900 millones de personas. Entonces, todavía no les damos oportunidades a muchas personas para que salgan de la pobreza. La pobreza no se reduce dándoles dinero. La pobreza se reduce capacitándolos, dándoles oportunidades, dándoles igualdad a los hombres y las mujeres en los trabajos. Ok, algunas de las amenazas de la inocuidad, de la seguridad agroalimentaria, perdón. El cambio climático, la contaminación genética por cultivos transgénicos, la evolución de plagas y patógenos, altos costos de producción y alimentos menos nutritivos. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, vamos a ver las aplicaciones de la genómica, que no es más que la secuenciación, mapeo y análisis de genomas. Entonces, nos preguntaremos, ¿cómo afecta el cambio climático a los cultivos? ¿Existen riesgos a la biodiversidad por las plantas transgénicas? ¿Cómo están evolucionando las plagas y los patógenos? ¿Cómo se pueden reducir los costos de producción usando la genómica? ¿Se pueden desarrollar cultivos más nutritivos? ¿Cómo afecta el cambio climático a los cultivos? Bueno, se estima que en el último siglo se aumentó un grado la temperatura promedio a nivel mundial y la amenaza del riesgo climático se ha acentuado principalmente en los últimos 50 años. El deshielo de los polos ha ido en continuo aumento. Se estima que en los últimos 100 años el nivel del mar ha aumentado de 10 a 20 centímetros. ¿Y cuál es el, algunas de estas causas? Pues todavía seguimos moviéndonos, utilizando mucho la energía basada en combustibles fósiles. Todavía hay, por corrupciones, a razón de políticos, todavía no permiten el uso de energías más renovables y que las estamos, este, no las estamos utilizando. Profesor de Polonia que está aquí con nosotros en la facultad me dice, es increíble la riqueza que tienen los mexicanos. Yo le digo, ¿por qué? Yo pensé que se referiría a riqueza cultural, este, o económica. Dice, no, el sol, todo el sol que tenemos en México y no hemos aprovechado al máximo toda esa energía solar que tenemos gratis en México. Todavía también la, el uso de la energía eólica, este, todavía no es, no se utiliza muchísimo. Todavía hay restricciones para, para el uso de este tipo de energías. Este, claro, también una de las causas para el cambio climático es el, la emisión de gases de efecto invernadero, de las cuales el 20 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero se, se emiten en los Estados Unidos. Ok, el cambio climático, ¿cómo, cómo afecta el cambio climático? Eh, aquí en, en, la región cercana a Saldillo Coahuila, en la región de Arteaga, eh, tenemos la producción de manzano. Manzano, como ustedes saben, necesita acumular frío durante el invierno para poder tener una brotación adecuada y una buena producción de frutas. Este, en los últimos tiempos, especialmente en los últimos 30 años, hemos sentido mucho el impacto, hemos tenido inviernos muy calientes. Este año fue, fue muy caliente aquí en Saldillo, en la región de Arteaga, Coahuila, en donde tuvimos muy poca acumulación de unidades frío. Y eso, pues, nos trae, este, efectos en la agricultura tremendos. Primero, el frío nos ayuda a eliminar patógenos en el ambiente, reduciendo así la severidad e incidencia de plagas y enfermedades también, en, en el verano, en, en la primavera y en el verano. Nos ayuda a que nuestros frutales de clima templado acumulen el suficiente frío y tengan una protección adecuada. Entonces, al tener inviernos calientes, pues, tenemos muy poca acumulación de frío. Entonces, aquí en la región de Arteaga, Coahuila, este, en los últimos, desde los años 70's, 80's para acá, se empezaron a detectar alrededor de 25 mutantes de manzano que requieren menor frío para poder brotar. Y en esta figura, no sé si puedan, puedan ver, agarra. No sé si puedan ver mi, mi cursor. Aquí tenemos un, un mutante en donde se puede ver que ya, este, ya brotaron las hojas, ya, ya, ya floreció, mientras que todo el resto de la huerta está todavía durmiendo, los árboles están en tormancia, este ya brotó. Entonces, estos mutantes que brotan antes que el común de la población de manzanos, pues, requieren menos frío para su brotación. Florea entre 15 a 25 días antes. Entonces, por lo tanto, podemos tener disponibilidad de fruta fuera de temporada y podemos alcanzar altos precios. Este, generalmente cuando no se acumula el suficiente frío, los agricultores aplican compensadores de frío. Este, se lo aplican a los árboles para promover la brotación. Entonces, estos mutantes de manzano no requieren el uso de compensadores de frío, por lo tanto, los costos son menores a los de una, un árbol normal. Y la calidad de la fruta es buena, similar a la, a la fruta de los árboles normales. Entonces, nos dimos a la tarea de caracterizar estos mutantes a través de marcadores moleculares. En este caso, utilizamos marcadores ISSR y caracterizamos 10 mutantes. Y el testigo que fue la variedad original, el cultivar Golden Delicius. Nosotros esperábamos ver alguna relación, alguna, este, que estuvieran todos más relacionados, pero al parecer el, este, endrograma nos permite ver que, que este, que la mutación solamente fue en la parte de, de los requerimientos de frío, que se presentaron más mutaciones y que hay diversidad genética dentro de los mutantes. Entonces, no teníamos alguna explicación por qué los mutantes brotaban primero que los demás. Entonces, tratamos de hacer algunos estudios de epigenética con la finalidad de buscar algunas variaciones, especialmente la metilación de la citocina para determinar el nivel de metilación de los mutantes. Este, cuando se metila una base nitrogenada, pues se asocia a la reducción de la expresión de un gen o el total silenciamiento del mismo. Entonces, pensamos que los que requieren más frío es porque tienen los genes apagados, es decir, que el nivel de metilación es mayor. Y tenemos en esta gráfica el porcentaje de metilación en diferentes mutantes y las unidades frío que requieren para brotar. Cuando empezamos a hacer la gráfica, vimos que el nivel de metilación era bajo y se necesitaban pocos unidades frío. Y entonces, pues íbamos bien gustosos haciendo nuestra grafiquita. Sin embargo, nos encontramos el caso como este del mutante verde, que solamente requiere 650 unidades frío, pero el nivel de metilación es muy alto. Entonces, este mutante debería de andar cercano a la AN1 y este pero no tiene niveles de metilación muy altos. Entonces, pensamos que la metilación sí pudiera estar afectando la acumulación de unidades frío, pero no lo es todo. Sino también debe intervenir la parte genética, que la brotación no está regulada por un solo gen, que debe de haber varios. Entonces, no es tan fácil como lo habíamos pensado. Pero bueno, ya tenemos ahí algo de información. ¿Existen riesgos a la biodiversidad por las plantas transgénicas? A grandes rasgos, como ustedes ya lo saben, para hacer una construcción transgénica necesitamos al menos cinco diferentes secuencias. El promotor, que va a encender el gen, que va a regular la expresión del gen. Un gen marcador, que vamos a utilizar para identificar aquellas células que fueron transformadas. un gen reportero, que nos va a ayudar a identificar el tejido de la planta en la cual se expresa el evento transgénico que a nosotros nos interesa. Una región terminadora, que es la encargada de finalizar la expresión del gen. Y el evento transgénico que nos interesa. Entonces, a principios de los 2000 nos dimos la tarea de identificar si el maíz que nosotros importamos a México estaba contaminado por residuos transgénicos. Se supone que hasta ahorita no hay permisos para la siembra comercial de maíces transgénicos. Sin embargo, vemos que lo que se importaba en aquel tiempo pues tenía niveles muy altos de contaminación por residuos transgénicos. En el caso de los promotores el que más encontramos fue el UVI de la huicuitina. Los terminadores el OX. En el caso del NTP2 y el el caso de los marcadores el NTP2 y el VAR. Y en el caso de los reporteros encontramos tanto el LUC como el BUS. entonces lo que importábamos si estaba contaminado eso que importábamos podía caer del tren o del trailer germinar como una planta ruderal y contaminar a los maíces nativos que tenemos. ¿Cuáles fueron los eventos transgénicos que detectamos? Bueno, pues detectamos en aquel 29 lotes de grano de maíz importados a México el fuerte fueron los genes derivados del CRI del gen CRI de Bacillus Turingensis que le confieren tolerancia a insectos algunos genes para tolerancia a herbicidas especialmente LPSPS que confiere tolerancia a glifosato entre otros. La contaminación de los maíces criollos o nativos en cuatro estados hicimos un estudio con la Semarnat hicimos el estudio en maíces de Puebla Michoacán Oaxaca y Jalisco y de un total de 216 muestras encontramos en esos 216 la presencia del gen CRI 1AB en 89% y de otro como el NTP2 lo encontramos en el 21% es decir el 41% de los maíces nativos que analizamos estaba contaminado ya por residuos transgénicos ¿cómo están evolucionando las plagas y los patógenos? bueno la bacteria bacillus turigensis se ha utilizado desde ya más de 100 años en la agricultura orgánica esta bacteria produce una dentatocina que cuando es consumida por los insectos ocasiona perforaciones en el en el intestino del insecto y el insecto muere principalmente porque no puede alimentarse entonces genes de de esta bacteria los famosos genes se han insertado en plantas para conferirles tolerancia a insectos o resistencia a insectos entonces nos dimos a la tarea de buscar maíces transgénicos y maíces no transgénicos en en diferentes partes del país especialmente Coahuila Tamaulipas Chiapas San Luis Potosí y dentro de los maíces buscábamos larvas que se estuvieran alimentando de estos de los elotes principalmente de los de las especies helioticea y heliotis viracens entonces en aquellos tiempos cuando allá en la prehistoria que yo estudié estudié entomología nos decían helioticea solamente ataca maíz heliotis viracens solamente ataca algodón y nuestra sorpresa fue que encontramos en los maíces no transgénicos mayores poblaciones de heliotis viracens que de helioticea es decir aquellos aquellas pensy que se estaba alimentando de algodón migró a atacar maíz y en el maíz transgénico encontramos solamente helioticea este maíz transgénico lo lo monitoreamos de parcelas experimentales que se autorizaron su siembra solamente en campos experimentales para poder hacer el estudio los nombres encontramos a helioticea es decir la producción de maíz transgénico si está afectando el comportamiento de las especies de insectos después nos dimos a la tarea de identificar algunos genes asociados a la resistencia de estos insectos al maíz transgénico especialmente al gen Cray 1AB dentro de los alelos más comunes que encontramos pues los encontramos tanto en los insectos que se alimentaban de maíz transgénico como aquellos que se alimentaban del maíz no transgénico pero encontramos una banda asociada solamente a los insectos que se alimentaban de maíz transgénico entonces por la presión de selección han mutado y han modificado sus alelos para que les confiera resistencia a un maíz transgénico esos insectos especialmente de la especie Heliotis sea ¿Cómo se pueden reducir los costos de producción usando la genómica? Bueno pues en la agricultura dependemos muchísimo todavía de fertilizantes que son obtenidos a partir de fuentes no renovables como el petróleo y cuando hay una guerra especialmente cercana a un país productor de petróleo pues los costos del barril se incrementan y entonces cuando volteamos a ver a otros tipos de fertilización entonces aquí en la región la área semidesértica nos dedicamos a buscar bacterias fijadoras de nitrógeno de diferentes géneros fue muy interesante encontramos muchas bacterias que no estaban reportadas en el y que diferían mucho de lo que estaba ya reportado entonces este un tip es busque el microorganismo en áreas en donde no están muy reportadas por ejemplo una leguminosa del desierto ahí de Baja California Sur pues sería fuente una fuente muy buena de bacterias fijadoras de nitrógeno lo mismo pasó con bacterias solubilizadoras de fósforo encontramos bacterias muy interesantes esto fue en asociación con una compañía de agroquímicos y este fue muy sobresaliente que inmediatamente empezaron a producir un a tener un producto comercial basado en estas bacterias solubilizadoras de fósforo ya que cuando las estuvimos probando en charolas las plantas que fueron fertilizadas con estas bacterias solubilizadoras de fósforo tenían una altura aproximada de unos 20 centímetros y con una raíz más o menos igual del tamaño cuando el resto de los tratamientos no alcanzaban ni los 10 centímetros de altura ni los 10 centímetros de longitud de raíz entonces fue casi el doble de biomasa producida ¿cómo podemos reducir también los costos con algunas mutaciones que a veces nos ofrece la naturaleza o combinaciones genómicas que nos ofrece en Antonio Narro a principios de los 70 se cruzaron unos maíces que en aquel tiempo producía el doctor Mario Castro Gil que los famosos enanos se cruzaron con maíces de tallo cuadrado de Argentina y dentro de esas cruzas se observó la frecuencia extremadamente baja tal vez una planta en 50.000 o 100.000 que presentaba múltiples plántulas a partir de una semilla y eso se le conoce como maíces poliembriónicos estos maíces pueden producir hasta 6 plantas a partir de una sola semilla ya con el paso de los años la Universidad Autónoma Agraria en Don Narro suscriptor mejoradores especialmente el doctor José Espinoza ha desarrollado variedades poliembriónicas o líneas muy avanzadas poliembriónicas con un nivel de poliembriónica de más del 90% es decir aquel uno sobre uno de 50.000 plantas que se encontraron ahora ya tenemos 45.000 de 50.000 a través de selección principalmente selección recurrente estos maíces al tener más embriones pues se ha comprobado que tienen un mayor contenido de aceite y de proteína entonces este hemos hecho estudios tanto de calidad de la proteína como del contenido de aceite pero en la parte genómica con el doctor Espinoza este hemos trabajado una serie de cruzamientos involucrando madres poliembriónicas y madres no poliembriónicas y cruzándolas con padres poliembriónicos poliembriónicos relacionados poliembriónicos no relacionados no poliembriónicos relacionados y no poliembriónicos no relacionados para ver el efecto de ceña en el el porcentajes porcentajes de poliembriónica aquí observamos algo interesante los máximos niveles de poliembriónica los obteníamos cuando la madre era poliembriónica pero era cruzada con un macho no poliembriónico poliembriónico pero no relacionado entonces este pues ahí vimos que es muy importante para para incrementar los niveles de poliembriónica evitarla con sanguinidad la apomixis la apomixis ha sido el el sueño dorado de los fitomejoradores lograr tener un una cruza híbrida que pueda ser propagada por apomixis en la cual podamos obtener plantas que se reproduzcan no de la fusión de un gameto masculino con el femenino sino de la de las capas exteriores del huevo y tratamos de buscar apomixis usando este plantas poliembriónicas y observando la descendencia observando si la descendencia era plantas simples o plantas múltiples es decir que tuvieran y que no tuvieran poliembriónica y analizamos la secuencia de diferentes regiones del genoma lo que nosotros queríamos observar es que fueran 100% no invariables es decir que no hubiera variación entre el genoma de la madre y el genoma de las hijas o hijos y eso solamente lo encontramos con una planta con una planta desafortunadamente este en otras poblaciones aunque el porcentaje fue muy alto de sitios inviables no fue el 100% como en este caso y por cuestiones presupuestales ya no pudimos seguir el rastro a ver si podíamos atrapar el gen de apomixis en plantas poliembriónicas entonces tener plantas poliembriónicas con las cuales podemos reducir el número de semillas que se necesitan para una hectárea y no solamente es disminuir el costo de la semilla sino también el costo del almacenamiento el costo del transporte no es lo mismo transportar una tonelada que transportar 200 kilos o 100 kilos entonces la poliembriónica ofrece muchas ventajas y para reducir costos tratamos de buscar algunos genes relacionados dentro del genoma a la poliembriónica entonces teníamos una colección de alrededor 20 genotipos poliembriónicos y 20 genotipos no poliembriónicos con marcadores moleculares AFLPs tratamos de buscar bandas que solamente existieran en los poliembriónicos pero que no existieran en los no poliembriónicos siguiendo estudios este y utilizando la entropía de Chan logramos identificar dos regiones del genoma asociadas a la poliembriónica las que les las que ponemos aquí en rojo desafortunadamente ya no pudimos continuar con el estudio del genoma teníamos aprobado un proyecto de ciencia básica y con el cambio del gobierno se nos retiró la parte que no habíamos ejercido entonces nos quedamos allá a la mitad de ese proyecto pero ahí vamos esperemos que pronto podamos continuar con los estudios del genoma de las poblaciones poliembriónicas y podamos localizar los genes asociados a la poliembriónica en maíz se pueden desarrollar cultivos más nutritivos bueno en el mundo un gran problema es la deficiencia de minerales esto es importante principalmente en países con bajos ingresos se estima que afecta más de 3 mil millones de personas actualmente rondamos los 7 mil 500 millones de personas entonces para que vean la magnitud de de cómo está afectando la deficiencia de minerales esto lo llamamos el hambre oculto y una de las causas es que basamos nuestra dieta en cereales no está diversificada los cinco cultivos de los cinco cultivos más importantes cuatro son cereales este y entonces tenemos una dieta pobre quien mejor se alimenta no es el que come más sino el que come más variado tenemos diferentes estrategias para reducir la deficiencia de minerales como la aplicación de fertilizantes el mejoramiento de suelos la suplementación vía medicina o el pescado de hierro que es un pescado de hierro que se se introduce cuando se está cociendo por ejemplo arroz después del cocimiento se extrae el pescado pero ya se fortificó el alimento con hierro o también podemos utilizar el mejoramiento genético para incrementar el contenido de minerales en el grano entonces empezamos un estudio con la cruza entre dos variedades de sorgo sureño y 430 se llevó a la F1 en la F2 seleccionamos plantas al azar y por autofecundación las llevamos hasta F9 es decir hicimos un método de mejoramiento de descendencia de una sola semilla cuando ya teníamos suficiente semilla la sembramos en diferentes localidades 5 localidades 3 de Texas y 2 del norte de México perdón al revés 3 del norte de México y 2 en Texas y tomamos como eran 135 líneas por dos repeticiones sembradas en 5 localidades se imaginan todo el mundo de muestras que teníamos seleccionamos 20 muestras al azar y por métodos clásicos determinamos ceniza fósforo cloruro de sodio después hicimos una curva y con un equipo de espectroscopía con infrarrojo cercano que le acoplamos una esfera de integración con esa curva pudimos estimar el contenido de cenizas fósforo y cloruro de sodio en todas las muestras por otro lado en a finales de los de los 90 empezó el estudio los SNPs en donde una región en una región del genoma puede haber variación de un solo nucleótido en tres diferentes individuos entonces con el uso de estos marcadores moleculares SNPs secuenciamos el genoma de de las 135 líneas de sodio pero bueno de eso les voy a hablar un poquito más adelante nuestra idea era identificar regiones del genoma que codificaran para una característica cuantitativa en este caso la acumulación de algún mineral en específico aquí tenemos por ejemplo estas hojas con tricomas podemos ver el 1 el 3 que tiene mucho menos el 5 tiene moderadamente tricomas y así sucesivamente entonces si extrajéramos DNA de estos pudiéramos tener este marcadores pudiéramos tener marcadores que pudieran asociarse a la concentración de vellosidades en las hojas y podríamos hacer pues lo ideal fuera que tuviéramos una recta como esto que el homocigoto dominante este tuviera una banda el heterocigoto dos bandas y el homocigoto recesivo una banda pero diferente a la a la primera como se puede ver aquí el caso del 1 y el 2 y el heterocigoto el homocigoto recesivo el 8 y el 9 y heterocigoto el 4 el 5 y el 7 después que ya tenemos múltiples los y este pues los buscamos dentro del genoma y los identificamos los posicionamos en los diferentes cromosomas y entonces aquí como pueden ver el este la asociación más fuerte es con el alelo A entonces en el alelo A es donde hay mayor probabilidad de tener una región asociada al genoma acá tenemos también en el alelo F un cierto pico con técnicas estadísticas podemos eliminar los picos fantasmas y vemos que solamente tenemos en la región A un pico fuerte que nos puede decir dónde está una región asociada a la acumulación o a una característica cuantitativa que nos interese entonces como les mencioné el uso de SNIPS con el uso de SNIPS logramos secuenciar el genoma de las 133 líneas de sorgo a grandes rasgos la secuenciación se hizo utilizando el método de Illumina cortamos pequeños fragmentos de 200 a 300 pares de bases les agregamos adaptadores después los los unimos a una a una placa en donde tenemos aquí las líneas de estos de estas bandas forman puentes se dobla y forma puente y con esto podemos hacer la amplificación por PCR simultánea entonces logramos obtener al menos 8000 marcadores SNIPS del genoma de sorgo esos 8000 marcadores después fuimos purificándolos y nos quedamos con alrededor de 800 que logramos mapear en los 10 diferentes cromosomas de sorgo en diferentes regiones lo que nos permitió determinar las regiones del genoma donde se encontraban los genes de interés en este caso logramos localizar en el cromosoma 4 un pico donde hay más probabilidades de que se acumule donde haya genes para la acumulación de fósforo también en el cromosoma 7 después al hacer diferentes estudios vimos que el cromosoma 7 desaparecía en el pico pero seguía manteniéndose el 4 y entonces como ya estaba secuenciado el genoma de sorgo y también de arabidopsis y de algunas otras plantas logramos buscar que genes había en esa región entonces buscábamos en la posición donde estaban los dos y que que había reportado que gen reportado estaba para sorgo o para arroz o arabidopsis y aquí encontrábamos el gen responsable para la producción de esta enzina entonces con eso logramos ver que en esa región donde la región de cromosoma 4 donde pensábamos que había genes para la acumulación de fósforo nuestra sorpresa fue que cuando ya vimos que genes había allí pues como pueden ver un gran número de genes asociados al metabolismo del fósforo entonces pues de ahí se puede tomar esta región se puede insertar en en otros cultivos básicos para incrementar el contenido de minerales en este caso de fósforo en el grado por mí es todo quizás me extendí un poquito bueno tenemos un posgrado en en ciencia y tecnología de alimentos este en el programa de Conacy de calidad y pues por mí es todo muchísimas gracias no sé si tengan alguna pregunta no escucho no sé si tengan alguna pregunta creo que está apagado su micrófono hola ¿me escuchan? sí ya lo escucho ah perdón sí estaba este en modo el micrófono doctor gracias por su plática todavía tenemos aún unos minutos para un par de preguntas no sé aquí en el auditorio si alguien quiera tener algún comentario alguna pregunta adelante o quienes nos están viendo por zoom pueden abrir directamente su micrófono hola buenos días ¿me escuchan? sí claro adelante buenos días adelante buenos días buenos días a todos doctor Raúl muchas gracias muchas gracias por su ponencia pues es un tema muy interesante importante para la seguridad alimentaria bueno tengo un comentario con respecto al bacillus suringenses pues hace unos años yo trabajé con esa bacteria en Brasil era pues responsable del laboratorio de entomología en la empresa brasileña de investigación agrícola y aparte de cuidar de la multiplicación de esos insectos algunos de ellos eran aquellos que afectaban al cultivo del maíz mi trabajo estaba relacionado con la multiplicación de las cepas de bacillus suringenses y también identificar las proteínas que comentaste y había una que nos llamaba mucho la atención por su alta eficiencia en el control de insectos de importancia agrícola que se llama HD1 no sé si has trabajado con esa cepa y esa cepa ya llegaba a alcanzar hasta un 100% de control sobre los insectos y había algunos compañeros también que empezaron a estudiar para formular biopesticidas para uso en campo no sé si has trabajado con esta o con alguna similar gracias muchas gracias por la pregunta muy interesante si no hemos trabajado con estas cepas a veces recibimos cepas de compañías productoras de agroquímicos que nos envían para que se las identifiquemos o les digamos si tiene un determinado gen pero por secreto después del análisis las destruimos no nos quedamos con ellas entonces no hemos trabajado con esas cepas de vacíos ok muchas gracias muchas gracias muchas gracias chelly alguien más que quiera una pregunta adelante doctor rocha si escucha ahí muchas gracias por la plática quería preguntarle se me hizo muy interesante la estrategia que utilizaron para el sorgo de buscar pues los marcadores con secuenciación masiva de ilumina en el caso de la manzana donde buscaron epigenética y marcadores moleculares ya predeterminados supongo esta misma estrategia serviría ¿qué tipo de genes esperarían encontrar para estas mutantes que brotan más rápido con menos horas de frío creo que dicen si este no hemos podido secuenciar bueno ya ya está secuenciado totalmente el genoma de manzana durante la pandemia me contactó un profesor del instituto Max Planck de Alemania interesado en que secuenciáramos el genoma de los mutantes pero después ya no ya le perdí la pista pero la idea era que junto con con la gente de Alemania secuenciáramos el genoma de los mutantes basados en tecnologías de secuenciación de última generación como ilumina y este pero eso está todavía ahí pendiente gracias muchas gracias doctor Raúl no sé si respondí su pregunta sí sí muy bien gracias este alguien más que tenga algún comentario no sé si los que están en línea eh podamos saber si están escribiendo en el chat ¿aún tendría como ver aquí? ¿aún nos estamos familiarizando aquí con la plataforma nueva? bueno este doctor Raúl eh pues si aún hay más preguntas comentarios pues únicamente me queda este de nuevo agradecer eh haber aceptado ofrecernos esta plática yo creo que es que es muy interesante este espero aquí está su su correo eh lo estoy proyectando yo creo que posiblemente se puedan poner en contacto con usted directamente para establecer alguna posible colaboración no sé si quiera agregar algo adicional antes de terminar el seminario no pues nada más este muchísimas gracias a ustedes por la amable invitación para mí fue un honor y este y cualquier cosa en la que pueda colaborar cuente conmigo y con nuestro grupo de aquí de investigadores doctor Raúl pues muchísimas gracias eh ahorita en un momento voy a estar haciéndole llegar una constancia de participación por parte de la academia este y pues bueno yo creo que con eso podemos dar por terminado el seminario muchísimas gracias doctor muchísimas gracias a todos bueno gracias nos vemos nos vemos a todos hasta la próxima semana gracias 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 gracias